Hace cuatro años, dos de las personalidades más conocidas de la televisión nicaragüense, José Ibanín y Shirley Estefanía, estuvieron a punto de ser anfitriones del Miss Team Nicaragua 2013, hasta que fueron reemplazados, sin ninguna explicación, por Iván Peña y Celia Camacho. Cuatro años después, el resentimiento continúa. Fue una experiencia traumatizante. Fue un momento donde yo no podía soportar el dolor, la desesperación, la humillación. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe lo que es perder a tus amigos? ¿Perder tu trabajo? ¡Que te convierten en un meme! Por eso me alejé de la luz pública por cuatro años. Pero todavía no me han dicho por qué los reemplazaron. Al final, la organización se arrepintió. Nos dijeron que era un evento de adolescentes y que nosotros ya no somos adolescentes. ¿Puede creerlo? Créanme. Mírenme, aquí no encontrarán ni una sola arruga en este rostro tan perfecto. Disculpame la honestidad, pero sí tenés arruga. Y tenés bastante. ¡Oh, XD! Yo no tengo por qué estar aguantando este bullying mediático. Así es, mi chirna y Estefanía. Hagamos como Ricardo Arjona. Y nos vamos de esta entrevista. Pero antes, que toda Nicaragua se entere. Ya estamos confirmados como los presentadores oficiales del Mistín Nicaragua 2017. ¡No! 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 ¿Pero por qué le estás tocando? ¡No pueden entrar! ¿Por qué no puedo entrar? No pueden entrar. ¿Cómo es eso? Nosotros somos los presentadores del Mistín Nicaragua 2017. ¡No pueden entrar! ¡No pueden entrar! ¡No pueden entrar! ¡No pueden entrar! ¡Nadie mejor que nosotros para presentar! ¡Este es nuestro trabajo! ¡No! ¡Oh, aquí está! ¡No! 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 ¡Este, Iván y Celia! ¡No! 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 ¡No!